Corte de hierro ángulo Utilice elementos de seguridad personal Colocación Desconecte la máquina de la toma de corriente antes de colocar el disco No quite la cubierta ni coloque discos de mayor diámetro que el que indica la máquina Use la herramienta provista por el fabricante de la máquina Gire un cuarto de vuelta hasta apretar, no exceder, pues la abrida se autoajusta al usarla Haga girar el disco en vacío antes de usarlo Utilización Respete el ángulo indicado en el disco Si el corte se inicia torcido, no intente corregirlo en uso, se puede romper el disco Acompañe el corte con pequeños movimientos de vaivén Al cortar, busque la menor superficie de apoyo para el disco Entre por las aristas Use discos ultra finos si va a cortar chapas